Música Vamos a analizar en Buenos Días Iberoamérica la situación en Venezuela. Para ello tenemos a nuestros invitados, tenemos a Alma Borjas, a Rosario Gómez Carrasquel, que son miembros del batallón Chávez Somos Todos y también es coordinadora de los testigos PSUV. También tenemos a Noe Pernía, uno de los periodistas más especializados, más reputados en el tema de Venezuela. Pregunta obligatoria, ¿cómo veis la situación en Venezuela ahora con respecto a las elecciones, a las recientes elecciones? Bueno, en estos momentos tenemos un candidato proclamado como ganador y el viernes tendremos un nuevo presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y creo que en estos momentos lo más importante es hacer un llamado al respeto de la voluntad popular, que tenemos un nuevo presidente de la República, que iniciamos una nueva fase de este proceso que ya lleva 14 años, que se seguirá consolidando y por supuesto el llamado a la calma, a la reflexión y al uso de los mecanismos apropiados para expresar el descontento de aquellos que consideran que de repente el resultado no les fue favorable por una u otra razón. Entonces, en estos momentos un nuevo presidente de la República, esa es la realidad ahora en Venezuela. Desde España se está viendo Venezuela como que está un poco dividida, ¿no? Sobre que hay mucha tensión en las calles, muchas manifestaciones, ¿qué está pasando? Hay una situación de violencia que se está expresando desde mi opinión por lo siguiente, y era lo que estábamos conversando ahora. Hay que preguntarse si la ciudadanía en Venezuela tiene suficientes canales de expresión, porque en una democracia, cuando es una democracia sana, inclusive puede proporcionar esos canales para que la diferencia pueda expresarse sin necesidad de ser penalizada por los aparatos de poder. Acá en España, por ejemplo, los indignados y los antisistemas pueden colocarse, como lo he dicho, en una plaza y manifestar desde allí, independientemente de las críticas que tú le puedas hacer al sistema democrático español. En Venezuela el problema está en que como tenemos un gobierno de corte cívico militar, desde lo militar se entiende que la diferencia podría tener inclusive muchos menos derechos que la gente militante del gobierno. Perdón, Noe, pero definitivamente tengo que diferir absolutamente de lo que estás diciendo y de la manera como estás planteando y lamentablemente justificando la violencia que se está dando en estos momentos. Decir que la gente recurre a la violencia porque no tiene unos medios apropiados dentro del sistema democrático para expresarse, creo que está absolutamente fuera de contexto. En Venezuela no están prohibidas las manifestaciones, ni el derecho a reunión, ni el derecho a protestar. Hasta ahora no se habían ni siquiera utilizado los mecanismos formales de impugnación. Entonces, no me vas a decir que los ocho muertos que hay ahorita, que quemar un CDI, que no tiene nada que ver, que quemarse desde el partido en estos momentos, son los medios apropiados para la gente porque supuestamente no tienen medios de expresión dentro de un sistema democrático. Ojo, Alma, que yo no estoy diciendo nada de eso, ni estoy justificando la violencia, todo lo contrario. Yo creo que nosotros en Venezuela, tanto chavistas como no chavistas, como somos parte de un mismo pueblo, tenemos que volvernos a mirar las caras y discutir sobre nuestras cosas tranquilamente, como lo estamos haciendo acá ahora. Ojalá en Venezuela esta clase de debate se repitieran, pero en millones de oportunidades. Efectivamente, la violencia, tú mencionabas un poco el tema de la violencia estructural cuando estábamos conversando, y sí, estoy de acuerdo con que existe un panorama de violencia estructural que se puede analizar desde distintos puntos de vista. Pero ahorita lo que estamos viendo es la imposibilidad de una ciudadanía para salir y manifestarse libremente. ¿Por qué razón, por ejemplo, fue necesario prohibir o impedir la manifestación que se tenía planificada un día después de las elecciones para solicitar la impugnación ante el Consejo Nacional Electoral? Eso pudiese haberse hecho tranquilamente en un país que tuviese una democracia sana. Repito, donde la gente pueda participar incluso desde la diferencia. Y sabemos que en Venezuela la diferencia, de una u otra manera, se la ha criminalizado. Yo creo que volver a recargar durante tus dos intervenciones que Venezuela no tiene una democracia sana, discúlpame, pero creo que es un acto de irresponsabilidad. Venezuela es uno de los países que se ha enfrentado a mayores procedimientos de los procesos electorales. En Venezuela la participación es activa de lado y lado. Nosotros podríamos decir que la participación estaba cerrada antes de que llegara el presidente Hugo Rafael Chávez Fría, donde muchos ciudadanos tuvimos que jugar a periodistas comunitarios para que la información pudiera salir. Hoy en día los venezolanos podemos decir y hacer lo que queramos, luego compararlo con el movimiento de los indignados. Yo creo que, además de que no es objeto de discusión el día de hoy, no es comparable. A los indignados les hace falta una gran cobertura desde los medios de comunicación españoles. Sin embargo, en Venezuela a la oposición también se le da cobertura. Nosotros sí estamos dispuestos a sentarnos y conversar, y conversar democráticamente, pero a conversar democráticamente. No estamos dispuestos bajo ningún concepto a seguir respondiendo a provocaciones que son con aires para desestabilizar el país. Yo creo que la táctica es caer en la desestabilización. ¿Por qué creéis que se están dando estas respuestas de algunos países de no reconocer a Maduro como ganado? Por ejemplo, Estados Unidos todavía no reconoce de momento, desde España también se está abogando por el recuento de los votos manualmente uno a uno. Contame, ¿por qué pensaste? Esto es una lucha de historia. ¿Quiénes son los países que no reconocen las elecciones en Venezuela? Tendríamos que hablar aquí, y es que yo lo invito, a un programa de hegemonía y poder, imperialismo. Son los países que tienen poderes económicos muy fuertes, y que no les interesa que países como Venezuela, relativamente pequeños pero grandes en soberanía popular, podamos lograr nuestra independencia económica, política, social, cultural. Podemos tener un proceso que sea propio, un proceso de identificación de país, que es lo que se está haciendo desde hace 14 años, un proceso que los venezolanos, de una manera pacífica, con muchísimo tesón, con un ejercicio de autocrítica, estamos dispuestos a llegar adelante, ahora de la mano de Nicolás Maduro, pero es que el proceso que hay en Venezuela es vencer los núcleos de imperialismo. Ya nos lo venían diciendo, nos lo venía avisando Samira Mir desde la Cepal. Hay una cosa importantísima, y es que, por ejemplo, mencionas el no reconocimiento por el resultado estrecho que se está dando. Señores, vivimos las elecciones en México con Calderón y López Obrador, en donde la diferencia fue del 0,58%, 0,58%, y allí en ningún momento salió Estados Unidos a decir que había que hacer un recuento voto por voto, que era lo que pedía López Obrador en aquel momento, ni a decir que Calderón no era legítimo. Entonces, ahí ves el discurso. ¿Y por qué? Entonces, vamos a decir ahora, comparamos que a Capriles con la posición ahorita de López Obrador en aquel momento en México. ¿Por qué en aquel momento Estados Unidos no desconoció o no pidió un recuento voto por voto para esas elecciones? Y además, ¿qué pasó ahí? Ahí se llevó un recurso ante el Tribunal Electoral Mexicano, en donde se decidió, incluso anularon votos de lado y lado, y aún así la tendencia quedó irreversible, 0,58%. Entonces, aquí tenemos una tendencia de un 1,5, 1,7% de diferencia. Ok, fue una elección cerrada, pero tenemos unos resultados que están ahí y si alguien no está de acuerdo con eso o considera que puedan haber indicios para impugnar esos resultados, tiene que ir por las vías constitucionales y legales para hacer esa impugnación. Y no es sobre lo que tú decías del tema de la prohibición de la marcha hacia el CNE que había anunciado Capriles Radonsky el día lunes para hacerla el día miércoles. Mira, yo creo que hay algo fundamental y es que hace 11 años vivimos un 11 de abril. Todos sabemos que aquella famosa marcha que fue hacia PDVSA, en donde desafortunadamente todavía algunos hoy creen que de manera espontánea salió vámonos a Miraflores porque aquí no hacemos nada y todos sabemos cómo terminó eso. Estamos viendo la misma película y creo que sería irresponsable permitir que algo así se repita. Ya no somos el mismo pueblo de hace 11 años, ni los dirigentes ni aquellas personas que no lo somos. Entonces yo creo que más bien fue un acto de responsabilidad evitar esto, sobre todo con los ánimos tan caldeados como están. Lo hablábamos antes, tú decías, el discurso no es a la violencia, pero yo no puedo decir, vamos a estar en paz, pero desconozcamos a las instituciones. Vamos a estar en paz, pero hay que salir a protestar. Vamos a estar en paz, pero tenemos un presidente espurio. O sea, ese nivel de discurso es o no es violento, aunque le pongas la colectividad de vamos a estar en paz. Y ante los hechos de violencia que se han dado, ya hoy amanecimos con ocho muertos. O sea, una manifestación del tipo de la que se pretendía hacia el CNE podía derivar en algo más grave. Yo creo que estamos hablando tiempo potencial, podría, a lo mejor, quizás, pero no se puede saber precisamente porque no hay mecanismos que permitan esa libre manifestación por parte del pueblo venezolano que no milita en el proyecto chavista. Con respecto, y un poco para explicarle a nuestros amigos españoles de qué se trata, cuando se pone en comparación, cuando se pone en el mismo tablero, a la oposición o a la gente que no milita en el proyecto del chavismo de hoy día con respecto a lo que sucedió el 11 de abril. Estamos de acuerdo plenamente. El 11 de abril se cometió un error del cual nosotros, inclusive los periodistas, participamos. El 11 de abril sí fue un golpe de Estado premeditado y planificado de las cúpulas de los medios de comunicación de combate político antichavista. Y sí, ciertamente hubo una maniobra para tratar de sacar de la presidencia a Hugo Chávez Frías. En eso tienes toda la razón. Pero eso fue en el 2002. 12 años después, la Venezuela de hoy funciona de manera distinta y cada vez el margen de aquellas capas que creen menos en el proyecto bolivariano se va ampliando. Y volvemos al tema que tú mencionabas de las elecciones. López Obrador, al igual que Nicolás Maduro, ganaron por un estrecho margen. Y eso es lo que indica que ese es un tema importante a tomar en cuenta en Venezuela, 14 años después del chavismo. Lo que indican estos resultados electorales es que el chavismo se viene desacelerando. Hugo Chávez Frías siempre ganó y ganó por amplio margen. Quien hable de fraude electoral en Venezuela está simplemente mintiendo porque el problema en Venezuela con respecto a las elecciones no es del mecanismo telemático. Estamos claros que ese es un mecanismo limpio. Esté de acuerdo a quien esté. El problema en Venezuela es lo que se teje, es el acoso alrededor del elector que no va a votar por Chávez. Y de eso ya hemos visto cosas e informaciones en Internet. Muchas de esas informaciones son espurias, pero hay casos muy precisos que nos permiten pensar y saber que las elecciones en Venezuela son sometidas a una presión desde los aparatos de poder. Ahora, volviendo al tema de los resultados electorales, estamos viendo cómo el chavismo se viene desacelerando. Lo que quiere decir una cosa, al menos electoralmente, el chavismo hoy en el 2013 no es el mismo proyecto del 1998. La fuerza electoral del chavismo hoy en 2013 no es la misma del chavismo en 1998. Estamos frente a un personaje que ya no es Chávez, que es Nicolás Maduro y que está representando de alguna manera lo que yo llamo el chavismo póstumo. Es decir, esa fuerza política que sí, que tiene alrededor mucha gente que todavía sigue teniendo buenas intenciones para llevar a cabo cosas. Gente que no está, por supuesto, entre cúpulas boligarcas, que eso es otra cosa que hay que destacar también. En Venezuela una cosa es el pueblo chavista, el pueblo que milita sinceramente en el proyecto de gobierno y otra cosa son las cúpulas de poder que han sustituido aquellas viejas oligarquías de la Cuarta República que al chavismo tanto le gusta traer a la memoria, olvidando que ahora hay una boligarquía que se aprovecha precisamente del usufructo del Estado para lograr esos espacios de poder y de aprovechamiento de la cosa económica. Entonces, que quede claro que la Venezuela de hoy, sin Chávez, con Nicolás Maduro y con un margen muy estrecho en los resultados electorales, no es la misma Venezuela de aquel entusiasmo chavista de hace unos 14 años cuando el presidente ganó las elecciones y se abrió ciertamente una nueva etapa histórica en Venezuela. Yo me permita que ocupen, me permitiría preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que el proceso chavista en estos momentos tiene futuro y tiene la misma fuerza de hace 14 años? Mira, no es la misma Venezuela de 1999, porque en 1999 registramos el 81% de pobreza crítica en nuestro país con unos márgenes increíbles de personas que ni siquiera sabían leer y escribir con un altísimo nivel de desatención en el sistema de salud, con personas que no tenían seguridad social. No es la misma Venezuela, porque es una Venezuela más instruida. Es una Venezuela que ha aprendido a participar. Es una Venezuela que el primer logro que ha tenido Hugo Rafael Chávez Fría es que la gente se lea a la bicha. Entonces, es una Venezuela que sabe, que conoce... Aclaremos qué es la bicha para el público. No, no, no. La bicha es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Entonces, no es la misma Venezuela porque es una Venezuela que participa. En ningún proceso, yo te invito a que lo revises los datos, en ningún proceso electoral un mismo presidente tiene el mismo margen de participación o de gente que esté a favor de él durante 14, 15, 16 años. Eso es un logro de Hugo Raza del Chávez Fría. La revolución, la revolución es otra. ¿Sabes por qué? Porque se va a afianzar. Porque los proyectos que vienen siendo banderas dentro del gobierno bolivariano, no solamente nosotros vamos a rectificar y corregir. Y hablas de una nueva oligarquía, una oligarquía chavista. ¿Quieres hacer la distinción entre la oligarquía chavista y el pueblo chavista? No hay distinción. Todos somos chavistas. Y más que chavistas, todos somos personas de izquierda que estamos de acuerdo con un cambio de modelo socioeconómico en Venezuela. Nosotros, los venezolanos, le estamos diciendo no al capitalismo. Esa es la verdadera lucha. Yo tengo una duda, y es una duda de verdad, inocente donde las haya. Es como, si realmente le están pidiendo que se haga un recuento de los votos, ¿cuáles serían los efectos negativos de hacer ese recuento? Es como, se recuentan los votos y si realmente has ganado por esos 200.000 votos, pues oye, se afianzan los resultados, ¿no? Es como pasa esto y estoy demostrando que realmente tengo razón, ¿no? No salir a la calle, no provocar esos ocho muertos, que da pena, ¿no? Que la gente esté tan dividida con una solución tan fácil como es, oye, pues recontemos los votos. Hay dudas, recontémoslos. Si tienen razón. Claro, pero fíjate, lo que acabas de decir con respecto al reconteo de votos, hay unos mecanismos institucionales, primero, para solicitar una revisión de los resultados electorales. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. El tema del reconteo, entre comillas, lo había solicitado el candidato, pero de una manera, el candidato a la oposición de una manera informal, en un discurso, o sea, eso no es así, o sea... Ayer se había hecho formal, creo, ¿no? Finalmente se hizo formal, pero han pasado tres días de manifestaciones que se pudieron haber evitado si desde un primer momento se hubiese hecho un pedido formal. Como la presión de la calle no funcionó, o sea, yo no me puedo parar en el medio de la calle a decir, cuenten los votos porque yo quiero. ¿Qué es eso? ¿Ok? Hay mecanismos institucionales, y un organismo institucional, como es el Consejo Nacional Electoral, no puede responder a una declaración de televisión. O sea, eso no funciona así. Incluso, el candidato electo, Nicolás Maduro, en ese momento también decía, pues si quieren contar los votos, yo no tengo ningún problema, porque efectivamente no hay ningún miedo a los resultados, porque sabemos cuáles fueron los resultados. Y fue el triunfo de Nicolás Maduro. Ahora bien, es el órgano electoral el que decide. El Consejo Nacional Electoral es el máximo ente rector de los procesos electorales, además en nuestro país el poder electoral es un poder independiente, y ellos son los que deciden, eso es lo primero. Luego, ante una petición formal, entonces el Consejo Nacional Electoral se pronunciará. Si se quiere ir por la vía judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia tenemos una sala electoral también para decidir cualquier recurso administrativo judicial, o sea, administrativo en alzado o un recurso judicial que se pueda intentar de manera directa con respecto a una posible impugnación. Tenemos una ley de sistemas electorales en la cual se establecen todos los procedimientos y mecanismos para una impugnación de resultados. Tenemos además un sistema totalmente automatizado en el cual se emiten unas actas y del cual además se audita en plenas elecciones el 54%, creo que es una muestra más que representativa, y de la auditoría que se hizo no se presentó ningún problema ni ninguna discrepancia. Entonces, tenemos un proceso automatizado que te da unos resultados que ya se ha demostrado de sobra, que es transparente y que funciona bien. Tenemos auditados un 54% de las cajas y de los resultados. Los representantes de los partidos políticos tienen copias de las actas de cada una de las mesas. Entonces, ¿por qué llamar en una rueda de prensa a desconocer, a protestar y no usar los mecanismos institucionales? ¿Por qué hacerlo tres días después? ¿Por qué esperar que tengamos ocho muertos, ataques, seis quemados, seis del partido quemados? ¿Por qué? Entonces, que se puede contar, sí, pero hay unos mecanismos. O sea, yo no me veo aquí en España viendo a alguien que salga por televisión diciendo quiero reconteo de los votos, que aquí ni siquiera vale cada voto por uno y que se haga. O sea, es que ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué país? Hay una institucionalidad. Entonces, o sea, que tú piensas que el problema no ha sido que se haya pedido ese recuento, sino las formas de las que se han pedido. Claro, por supuesto. Hay unos mecanismos para hacerlo. La impugnación de actas, nulidad de votos, revisión del proceso, denuncias. Nosotros tenemos hasta tipificados unos delictos de carácter electoral que en caso de que se cometan durante los actos de votación hay un montón de mecanismos para hacerlo. Dan resultados. Tú no estás de acuerdo, activas los mecanismos. No sales irresponsablemente a dar declaraciones de desconocer, de hacer, incitando. Sabemos que no todo el mundo es violento, ¿ok? Que obviamente hay mucha gente pacífica, pero que de la violada hay gente que es extrema. Entonces, es que me molesta un poco porque se vende el discurso de la tolerancia, la paz, y yo quiero saber quiénes son los que están afuera quemando cosas y agrediendo a la gente y matando gente. Eso de pacífico y de tolerante no tiene nada. Pero todo parte, y es lógico, del que se hace llamar el líder de un grupo. La gente sigue. ¿Por qué todo el pueblo chavista está tranquilo? Porque los líderes chavistas han llamado a la calma, a la paz, a no caer en provocaciones. Desde el mismo acto electoral, por lo menos te puedo decir, aquí en Madrid, que se sabe que la mayoría es opositora, o sea, eso no es ningún secreto, ¿a qué llamamos a nuestros testigos? A la paz, a la tolerancia, a tener una sonrisa de oreja oreja. Nosotros venimos aquí a presenciar que el acto sea limpio, que se haga con todas las reglas. Eso es lo que hay y eso es lo que hay que hacer. Ahora, el llamado del otro lado, y se lo mencionaba antes a Noé, con respecto al discurso violento no puede ser, estemos en paz pero no reconozcamos a las instituciones, estemos en paz pero vamos a protestar, estemos en paz pero tenemos a un presidente espurio. Eso es un discurso violento. Y puede no hacer un llamado directo, salir a las calles, pero ahí hay un subtexto que es bastante claro y eso es lo que ha legitimado la violencia que hay en las calles. Y por eso mismo, el propio Radonsky llamó a la gente a que después no se manifestara a pesar de la prohibición, porque lo iban a hacer, a que se mantuviera en la calma, a que no salieran a las calles, porque creo que se ha dado cuenta de lo irresponsable que ha sido hasta el momento al no decirle a la gente, vamos a usar los mecanismos institucionales. Y eso es lo que hay que hacer. También se ha hablado mucho de la actuación del CNE. ¿Qué os parece? ¿Se ha actuado bien? ¿Es un órgano objetivo? ¿Cómo lo veis? No, es que me parece interesante que escuchemos también la posición de la gente, en este caso representativa del proyecto de gobierno, porque en pocas ocasiones se puede conseguir estar en un mismo espacio esta conjunción de fuerzas y de maneras de ver las cosas. Y con toda la tranquilidad que estamos teniendo. No hay que tener que irse de bruces como sucede muchas veces en Venezuela. Ciertamente hay factores radicales de lado y lado. El año pasado, el 7 de octubre, una vez que se conocieron los resultados electorales, hubo la emblemática Plaza de Altamira en Venezuela, que es como decir aquí la Plaza del Sol, una manifestación por parte de estos sectores que querían repetir un poco el mismo esquema del golpe de Estado. En eso tiene ya toda la razón. Lo que pasa es que son minorías y grupúsculos de los que la misma oposición, por decirlo, por la calle del medio, se avergüenza. Yo no quiero hacer aquí el papel de defensor de la oposición, y mucho menos porque no milito en ningún partido político, pero sí tengo ideas políticas como las puede tener cualquier sujeto que diga en democracia sobre el planeta Tierra. Ahora, el asunto es cuando las provocaciones, tú sientes y lo ves en televisión, que vienen de los portavoces del gobierno, como pasó poco antes de que se anunciaran las elecciones, por parte de una de las figuras más emblemáticas e importantes, el Chayma en Venezuela, que es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, pocos minutos antes, prácticamente estaba convocando a una gran manifestación, decretando, manejando la misma palabra que tú dices, por medio de su texto y metamensaje, el triunfo de Nicolás Maduro, cuando todavía el Consejo Nacional Electoral no se había pronunciado. Este tipo de cosas son las que generan incomodidades dentro del juego democrático que se supone tiene que llevar adelante un país. No hay ningún problema en aceptar el triunfo de Nicolás Maduro, eso es lo que yo interpreto que piensa la gente en Venezuela, si tú sientes que ha habido un juego limpio desde un principio, pero no puede haber juego limpio cuando suceden este tipo de cosas, cuando hay abusos electorales de esta parte, cuando el votante en Venezuela tiene que asistir a votar a los centros electorales rodeados de una cantidad de circunstancias que le amenazan como votante. Es decir, disculpa, ¿a qué circunstancias te refieres exactamente? Porque es que me llama la atención eso que tú, y ya lo has mencionado antes de la presión al elector, la verdad es que no sé a qué te refieres, porque yo podría decir que, por ejemplo, aquí en Madrid, entonces los votantes chavistas no pueden venir porque la presión a la que se pueden ver sometidos, estaba ahí afuera la gente del centro electoral gritando que April es presidente y yo quisiera saber qué hubiese pasado si alguien se hubiese aparecido por ahí con una camisa roja. León no es que tu discurso se contradice porque por un lado dices que hay una presión al elector, pero por otro lado dices que hay una caída del chavismo. Yo no sé ahí cómo concuerdan las cosas. Un margen de participación en estas últimas elecciones, por parte de la gente de la oposición, se registraron alrededor de 500 votos menos, y por parte del chavismo, que somos muy pocos los que estamos aquí, con esta tendencia política de apenas 33 votos. Yo creo que habría, y durante todo el discurso, haces una comparativa que también creo que es un mensaje subliminal. Chávez no es Nicolás, Nicolás no es Chávez, el pueblo no se siente igual, no es el mismo proyecto revolucionario. Si bien es cierto que hay sectores que son radicales, yo creo que este tipo de mensajes son los que alientan a que las personas salgan a la calle, porque cuando le dicen a un ciudadano que está completamente convencido que Nicolás Maduro es la persona elegida estratégicamente para que el proyecto bolivariano continúe con unas directrices claras y que se van a modificar, porque todo proceso es un proceso de cambio que cumple fase, cuando nos dicen que Chávez no es Nicolás y que nosotros continuamos de duelo, es que el proyecto venezolano, que el pueblo venezolano se merece si estuviésemos aquí en España, ole, ole y ole. Es que nosotros no salimos a votar con presión, salimos a votar con lágrimas en los ojos. Mira, a mí me cuesta hasta hablar, yo siempre digo no me hagan entrevistas porque terminó llorando y entonces me veo terrible, ¿no? A mí me cuesta hasta hablar, porque yo estoy de luto. ¿Por qué se murió Hugo Rafael Chávez Fría, uno de los grandes líderes latinoamericanos y mundiales? Y he tenido con este dolor que cargo encima, salir a pelear por mi pueblo, a pelear en buen tono, en tono latinoamericano, todos conocemos el populismo latinoamericano, porque es que yo creo que las cosas que se confunden según el contexto, he tenido que salir a caminar con mi pueblo, a llorar con mi pueblo, a votar con mi pueblo, yo creo que mi pueblo, ese porcentaje que votó, no tiene ningún tipo de presión. Nosotros libremente y con una sonrisa en la boca decimos somos chavistas y además eso te digo más, el día que no estamos contentos con uno de nuestros líderes le decimos un momentito, no estamos contentos de que ir a revisión, porque somos poder popular, somos poder popular constituido, somos soberanía popular, hacemos contraria social, entonces yo creo no es de verdad que ese tipo de discurso, decir que Nicolás no es Chávez, que Chávez es Nicolás, Nicolás Maduro es el hombre escogido para continuar el proyecto y tiene como una persona con todos sus rasgos y su bigotico, que me encanta debo decírtelo, el apoyo de un porcentaje de venezolanos impactante después de 14 años de una misma línea de política. Y además efectivamente lo que estoy diciendo es que el pueblo no es el mismo, de que no es el mismo el del 98 que el del 2013, a mí me queda claro que Venezuela cambió radicalmente. ¿Cuándo cambió? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Por supuesto la elección del presidente Hugo Chávez Frías en 1998 cambió 180 grados el panorama político, social y económico de Venezuela. Muestra de ello es el hecho de que a la gente le interesa la política, muestra de ello es que por más que lo presenten como algo terrible, la polarización, la división, la de lado, uno, todos vamos a seguir siendo venezolanos independientemente de las ideas políticas, pero ahora a la gente le interesa, la gente participa, yo por el contrario celebro que haya, porque es que tiene que haber una oposición, o sea, no todos podemos pensar igual, además el hecho de que haya contrapeso siempre permite obviamente que tú puedas corregir sobre la marcha las cosas que se vienen haciendo. Ahora bien, la gente debe saber también cuáles son los mecanismos de participación, también después de 14 años vamos a estar claros, Hugo Chávez era el líder y la figura, y él era pues la imagen de todo y el carisma y lo que es él pues en este momento no está físicamente, pero yo siempre digo, esas consignas que se gritan ahorita de Chávez vive, la lucha sigue, Chávez somos todos, no son frases vacías, porque además lo que tú mencionas del chavismo póstumo es que el chavismo después de un punto siempre fue algo más que el presidente Chávez, se llama chavismo por su apellido, pero es un proyecto completo, y de eso estaba consciente él, o sea, que el proyecto es algo más grande que el hombre, y eso nos incluye a todos, y el hecho de que la gente se interese por la política, el hecho incluso de que los que somos simpatizantes del gobierno hayamos llorado a nuestro presidente, yo recuerdo estar en una conferencia internacional, y la gente recién, el fallecimiento del presidente Chávez, y la gente me preguntaba cómo lo llevaba, cómo lo llevaba el país, y yo hablaba de las paradas, me preguntaban, una cosa que me llamó mucho la atención, que pregunta mucho en el exterior, ¿de verdad tuvo algún impacto en tu vida las políticas o lo que hizo el presidente Chávez? Bueno, es que no es que tuvo un impacto, es que es lo que ha marcado mi vida definitivamente, entonces la gente se asombra porque decía, es que en Europa es casi inconcebible que podamos hablar así de nuestros líderes políticos, no veo a nadie defendiendo un político o llorando por la muerte de un político. No, no, desde luego, aquí, 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 nos resulta extraño, ¿no? Por supuesto, entiendo. Pero igual que verte a ti, ¿no? Tanta emoción, es como, aquí no estamos acostumbradas a toda esa pasión, ¿no? Exactamente igual que la forma de expresarse de los líderes latinoamericanos, o sea, los ves que tienen una forma de expresión, pues la verdad hay un carisma que aquí no se ve. Por ejemplo, el carisma de Chávez, era súper conocido, todo el mundo está de acuerdo en que tenía mucho carisma y que a la gente le gustaba mucho. ¿Maduro está a la altura? Maduro está a la altura, pero ¿por qué es Maduro? ¿Por qué no podemos seguir haciendo esta comparativa? Mira, Chávez es un líder histórico. Chávez es tan Chávez, es tan proyecto, es tan Chávez, es que yo lo tengo que decir desde el corazón. Chávez es tan Chávez que ha logrado unir a Bolivia, a Ecuador, a Cuba, tenemos convenios con Argentina, tenemos convenios con Brasil, América Latina, sobre todo América del Sur, ha recuperado ese sentido de identidad que nos permite hablar, aquí se dice desde la pasión, desde el corazón, porque somos así y porque no queremos el etnocentrismo, no queremos hablar como los europeos, aunque lo respetemos y aprendamos algunas formas que son inteligentes, aprender formas del otro, vivimos un mundo intercultural y diverso. Chávez es mucho Chávez y Maduro, seguro, va a ser mucho Maduro, es que no lo pongo en duda, ha sido un hombre que ha aprendido en el ejercicio del gobierno. Cuando uno se gradúa muchachito de la universidad, porque nosotros allá, yo trabajé, estudié desde que tenía 14 años, a Dios gracias, tuve que trabajar y estudiar por temas de pobreza. Cuando yo me gradué muchachita, decía, ¿y ahora cómo voy a trabajar? Cuando fui a aprender a trabajar, entendí que la universidad me había dotado de una serie de herramientas y que donde aprendí fue trabajando. Maduro ha aprendido trabajando el proyecto, ha aprendido dando tres pasitos para adelante y de repente nos equivocamos y hacemos un consejo de funcionarios públicos, cuando yo era funcionaria pública, que corregimos. Se aprende trabajando. Maduro conoce ese país, conoce ese pueblo y conoce el proyecto de integración que Chávez quería. Claro, Maduro no ha recién llegado. O sea, es decir, dice, Maduro estará a la altura. Es que él ya ha estado a la altura, porque él ha sido parte, integrante, activa de este proyecto durante estos años. O sea, alguien que ha estado, que estuvo, perdón, al lado del presidente, hombro con hombro. Él no es un recién llegado. Ahora bien, obviamente el papel de él frente al resto del pueblo venezolano, pues es una cosa que se verá, porque está por desarrollar. O sea, estamos iniciando. Decir una cosa diferente sería como tratar de adivinar el futuro, ¿ok? Así como antes tú decías, hablamos mucho del podría, lo que pasaría, pues ahorita caeríamos en lo mismo si intentamos decir cómo se va a proyectar ahorita el presidente Maduro. Pero me queda claro que él es la persona elegida por Chávez, por el pueblo venezolano y que evidentemente tiene las cualidades necesarias para ser un buen presidente de la República. y la nueva fase que comienza, porque ojo, estamos en el mismo proceso, pero como todo proceso tiene diferentes fases, empezamos, sí, es cierto, una nueva fase, la primera fase sin el presidente Chávez y yo tengo la convicción de que esto va a ser una muy buena fase y que las cosas van a ir a mejor. Allá tenemos un proyecto consolidado y usando la misma frase del presidente, revisión, rectificación y reimpulso. Yo quería, con respecto a eso, tú has dicho algo que es muy importante, ¿no? Como Nicolás Maduro ha sido el hombre elegido por Chávez y por el pueblo venezolano. La correlación de fuerzas, fíjense que está desigual, porque primero fue elegido por Chávez y después es que fue elegido por el pueblo venezolano. Es decir, Nicolás Maduro ha sido un presidente prepago y no quiero insultar al señor Nicolás Maduro para nada, porque estoy de acuerdo con que ha desempeñado un trabajo importante a lo largo de todo el desempeño del gobierno. Pero antes de que fuese elegido en elecciones el pasado 14 de abril, fue elegido a dedo por el presidente, que para descanse, Hugo Chávez Frías. ¿Esto qué quiere decir? Que pareciera que estuvimos frente a un sistema presidencialista hereditario. Esto es bueno decirlo porque es uno de los problemas fundamentales de la democracia venezolana y la gente lo ve así. Estamos votando por un presidente, pero un presidente que previamente no ha sido elegido por las bases de ustedes. Claro, que tuvieron que haberse hecho unas primarias en todo caso frente al partido oficialista, como lo hizo la oposición, por ejemplo. Pero no hubo unas primarias, pese a que haya un partido que tiene sus liderazgos consolidados, sino que fue elegido directamente a dedo. Con respecto a las elecciones, tú tienes toda la razón del mundo, y yo lo viví el 14 de abril cuando estaba cubriendo para Hispanoamérica, como corresponsal a las elecciones de Venezuela acá, en el Sejil, en Madrid. Al final de cuentas, me pude percatar de que sí había ciertos cuadros un poco radicales que empezaron a gritar y a pegarle golpes a la puerta de vidrio cuando se cerraron las puertas a las seis de la tarde, porque llegó una señora a las seis de la tarde y vino otra a ayudarle a darle golpes al vidrio porque se pensaba que el centro de votación tendría que estar abierto hasta las ocho. Llegaron a las seis y cuarto y se cerró cuando ya no había lector. Es más, pasaron dos personas a las seis de la tarde y cuando ya no había lector, se cerró. Y esta persona llegó después de... Es más, ya estábamos iniciando el cierre de las mesas. Entonces, no hay... Tienes toda la razón. Un votante... Imagínate este cuadro, el cuadro que tú mencionas es verdad. O sea, un votante chavista votando en medio de centenares o decenas de miles de votantes de oposición. Oye, no la tiene fácil. Como en Venezuela no la tienen fácil los votantes de oposición que tienen que enfrentarse, que tú me lo preguntabas, al acoso, por ejemplo, de los milicianos revolucionarios que son motoristas con sus camisetas rojas y pasan disparando, porque yo lo vi en las elecciones cuando la cubría para RCTV en Venezuela, pasan disparando y amedretando al votante. Ustedes han visto imágenes, es una imagen que está alojada. Yo todavía me... Todavía fíjate tú que tengo tan buena voluntad que me atrevo a dudar de esa secuencia en donde hay una persona que escolta a un votante hasta el parabán para vigilar por quién está votando. Ustedes me dirán si es un montaje o no, pero siembra la duda. Entonces, este es el caso de las elecciones en Venezuela. Abuelita, repito, las elecciones en Venezuela son limpias, pero nos tenemos que enfrentar con un candidato que ya era un presidente prepago, porque no lo eligió el pueblo venezolano, lo eligió primero el presidente de la República, ni siquiera las bases del Partido Socialista de Venezuela. Ahí hay que aclarar algo. Y aparte de ello, disculpa para terminar de redondear la idea con respecto a las elecciones, cuando yo te digo que el votante de oposición en Venezuela se enfrenta a un campo minado, es por eso, por las presiones del activismo, digámoslo así, radical y violento, que apoyan incluso ciertos portavoces del gobierno, como te estoy hablando de Jorge Rodríguez. Vamos, que eso no es mentira. Si las elecciones en Venezuela se ejercieran, se hicieran, igual con el mismo CNE, pero un poco respetando la libertad del movimiento, del votante que no es chavista en Venezuela, oye, serían unos resultados en los cuales nadie tendría que salir a la calle a impugnarlos, ni se generaran este tipo de acciones violentas con las que no estoy de acuerdo. Y te repito, como tampoco estoy de acuerdo con la señora que llegó a pegarle cascazos aquí al CEGI porque no la dejaban votar una vez que habían cerrado las votaciones. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Tú no, sabes muy bien que las elecciones son limpias, que la presión... Y no lo estoy negando. Perdóname el tono. Y que la presión, que se me va a la voz. Tiene la emoción, ¿no? No, sí. Y que de la presión, que insistes en una presión que no es real. Y de que la presión de la que estás hablando es una presión irreal. El votante, tanto de la oposición como del oficialismo, vota en pleno libertad. A mí me parece, no es de verdad, y yo te lo digo un poco más... Yo quiero hablar desde el sentimiento porque como no tengo ninguna posición oficialista... Yo soy del batallón Chávez Somos Todos, no trabajo para el gobierno por ahora, actualmente. Es que es que me digas, y que es que es muy grave la acusación que tú haces, que en Venezuela el sistema político es hereditario y que fue escogido a dedo. Yo no sé si tú recuerdas las condiciones lamentables en las que el presidente de mi república tuvo que salir a dar aquella rueda de prensa. Yo no sé si tú le viste la cara a Nicolás Maduro, que yo creo que tenía días y días llorando porque sabíamos que el estado de salud del presidente Hugo Chávez Fría no era el deseado por todos los venezolanos. No fue un nombramiento a dedo, si yo me muero, no. Fue decir, miren, si ustedes quieren que el proyecto bolivariano continúe, nosotros, y estoy segura, y estoy segura que existieron conversaciones internas entre los líderes más cercanos y las personas más preparadas del gobierno para asumir esta responsabilidad, no es fácil gobernar con la sombra de Hugo Rafael Chávez Fría. Porque es que todas las comparaciones son, y ahora Nicolás no es Chávez, y es que ahora Nicolás fue escogido a dedo. Si hubiese sido escogido a dedo, no se hubiesen realizado ningún tipo de elecciones. Y eso tú y yo lo sabemos en el gobierno de los hermanos José Tadeo y Monagas. De los hermanos Castro también, todos los de Cuba. Si tuviéramos entonces, y es que yo invito a que exista. No, pero además hay una institucionalidad. Yo creo que eso, de verdad, de verdad no es, yo creo que eso es irresponsable, nombrar que hay un sistema hereditario. Y sobre todo con la historia que tiene Venezuela, cuando los ADECO y COPEllanos venían, sí, haciéndolo de dedo a dedo. Bueno, pero se termina el tiempo. ¿Hace falta que cada uno de vosotros dé una serie de conclusiones? Ok. Damos por ti que estás a punto de decirnos algo. Claro, ves que... La última ronda de conclusiones. Nada, bueno, mira, lo primero, recordar que en Venezuela hay una institucionalidad. Nosotros tenemos unas instituciones establecidas, tenemos un Consejo Nacional Electoral. En aquel momento, Nicolás Maduro era vicepresidente de la República y le correspondía, tal como establece la Constitución, asumir el poder ante esa ausencia del presidente Chávez. Y luego, todos decidimos elegir al presidente Nicolás Maduro. ¿Ok? Todos decidimos eso. Y en estos momentos, el primer llamado a recordar que nuestras elecciones son transparentes, que tenemos un sistema electoral que ha pasado por cuanta auditoría, observación, minobservación, o se le ocurre a alguien en el planeta, que hasta ahora se ha demostrado que funciona, que hay una decisión del pueblo soberano, que no hay tal presión, puesto que si no, no hubiese sacado tantos votos la oposición. O sea, tú hablas de una presión ahí y mira, como que no se corresponde con los votos. ¿Por qué? Porque el voto es secreto al final del día. Entonces, el llamado es, señores, hay que aceptar los resultados electorales, hay que aceptar la voluntad del pueblo. Y quien no esté de acuerdo, use los mecanismos institucionales para hacer su reclamo correspondiente. No se puede hacer un llamado a la violencia y mi llamado es incluso a aquellos líderes de oposición que con su discurso están incitando estos actos a que, por favor, reflexionen y sean responsables. Porque yo creo que nadie quiere más muertes. ¿No hay conclusiones? Bueno, más que conclusiones, una pequeña reflexión. Yo creo que el país tiene que encaminarse definitivamente, Venezuela, a una situación social en la cual podamos mirarnos las caras nuevamente, todos frente a frente, independientemente de la militancia política, de las opiniones que se tengan. Pienso que al lado de los extremos políticos, de pensamiento, de acción, de aquellos radicalismos que no le hacen daño a Venezuela, porque los hay, los hay por parte de la oposición, como también los hay por parte del oficialismo, hay una gran franja central de ese pueblo que quiere vivir en paz en Venezuela, independientemente de si el que representa al gobierno es un señor del oficialismo o un señor de la oposición. Yo pienso que todos nosotros tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos y cada uno de los minutos de nuestra vida para que en Venezuela definitivamente regrese, se consolide y se instaure la paz, que no haya más violencia, que podamos mirarnos nuevamente las caras, todos nosotros, entre todos nosotros, que podamos celebrar una vida colectiva en la cual todos participemos sin necesidad de criminalizarnos por el hecho de pensar de una u otra manera. ¿Esa Venezuela es posible? Yo creo que es posible, yo apuesto todo a ello y sé que lo vamos a lograr. Bueno, yo te estoy mirando la cara, Noe, con una sonrisa y recibiendo tus críticas desde la mejor voluntad posible. Y en el nombre del pueblo venezolano de oficialismo nosotros, yo creo que siempre hemos tenido las puertas abiertas al diálogo, que estamos como, como sabes, como alertas, como lucecitas alertas a ver qué nuevas ideas y qué nuevos proyectos hay para construir la Venezuela que todos queremos. Pero yo aprovechando el espacio voy a hablar de la integración latinoamericana. Yo no hago, yo hago un llamado a que todos los pueblos latinoamericanos nos integremos, a que todos los pueblos latinoamericanos reconozcamos nuestra diversidad, que podamos vivir en paz según nuestra intercultura y que esas relaciones de dominación norte a sur terminen, terminen de una manera pacífica, pero terminen porque nosotros como pueblo nos podamos reconocer y ser todos muy buenos amigos. Y pues, muy buenas conclusiones todos. Aquí se ve y se demuestra que se puede hacer un debate, cada uno con sus ideas, con sus ideas, en paz, perfectamente en paz. Oye, pues yo animo a volver otra vez, a tener aquí un debate, oposición, todo, todo. Por supuesto, ya lo dijimos al principio, que tienen que haber más espacios como estos y que está muy bien que se vean todas las caras de la moneda. Creo que es importante que se escuchen todas las versiones, que estemos aquí, que dialoguemos porque solo vamos a poder llegar a ese consenso a través del diálogo. Eso me queda claro y yo creo que ahora con el presidente Nicolás Maduro viene un futuro importante y estoy segura que viene un futuro brillante para Venezuela. Creo que si podremos sacar conclusiones, volveréis todos aquí a volver a debatir y a poner sobre la mesa todas las dos caras de la moneda como tú, muy bien lo has dicho. Bueno, señores, pues nosotros tras este intenso debate, que no se puede decir de otra forma, nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de psicología. Hasta ahora. Bueno. ¡Gracias!